Yo desde que era una niña, yo en casa jugaba a que tenía negocios. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy de Pamplona, en concreto nacida y criada en La Chantrea. Este es mi sexto año viviendo en Estados Unidos. Estudié Economía en la Universidad Pública y luego hice un máster en Marketing Digital, pero enseguida me di cuenta que eso no era lo mío. Tengo que intentar hacer algo que me permita tener una buena excusa para poder ir a Pamplona más a menudo y además tener un trabajo, ganar dinero. Entonces surgió el tema un poco del turismo, San Fermín. Que no sea el típico concepto de San Fermín de decir, vamos a Ciudad Singley, Pamplona, del 6 al 14 de julio, hacemos lo que nos da la gana y nos vamos. Nosotros lo que queremos es que la gente, los turistas que vengan, entiendan la fiesta y por supuesto que respetan a la gente de Pamplona y a la ciudad en sí. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.